En el Municipal de Lugos se veían las caras Azcar Lugo y Trimán Navarra, dos equipos que esta temporada están haciendo las cosas muy bien en esta Liga Nacional de Fútbol Sala la jornada 9, aunque la victoria iba a ser para el equipo visitante, tardó en llegar el primer gol, pero al final quién sino el capitán es Seberri, el que recogía ese balón en la frontal y el que batía por bajo entre las piernas el gol de César. Ahí otra vez nuevas ocasiones para Trimán Navarra, ahí está el segundo gol, el de Rafa Osín, el Internacional, otro balón que recogía y como no con su pierna izquierda ponía el 0-2 en el marcador, la presión la de Trimán Navarra y los goles también, el tercero en discordia, uno de los tres mejores de esta jornada, Seberri, Rafa Osín y ahora era Jesulito el que ponía el 0-3 en el marcador, el 0-4 otra vez otro gran jugador de Trimán Navarra, Chindiña, enganchaba ese balón desde la frontal y por toda la escuadra ponía el 4-0 en el marcador, todavía tenía que venirse hasta luego arriba, intentar recortar distancias y el gol de Diago Rodríguez para poner el 1-4 en el marcador, aunque Trimán Navarra no se vino abajo, no se vino porque Jesulito tenía que marcar este golazo, el 5-1, el jugador de Trimán Navarra, la máquina verde que se ponía en funcionamiento y hasta su portero era capaz de hacer goles como este, vaya golazo como la pega Sier, como se la pone, se la coloca en su pierna derecha y el balón que apenas toma curva para marcar el 6-1, siete goles ya se habían visto en este partido, solamente quedaba uno por llegar y también con la defensa adelantada, Jonathan Milches ponía el 7-1, victoria visitante de Trimán Navarra.